Como sabéis empezamos ya el día 5 del próximo mes con un concierto inaugural de marchas profesionales que sí tenemos una gran novedad y creo que este año es un gran beneficio para la junta de cofradías que nos han compuesto una marcha profesional llamada cofradías segovianas que está dedicada exclusivamente a las cofradías de segovia y que ha sido compuesto por Francisco juez Sánchez Sutil, compositor de Jaén. Contamos con el apoyo como siempre en la Unión Musical Segovia que siempre está a nuestro lado en estas cosas y que va a ser ellos los que van a tener el honor de interpretarla día 5 en la iglesia de San Miguel a las 8 y cuarto de la tarde. Es una obra bastante compleja que a la Unión Musical Segovia la está dando muchísimo trabajo y bueno pero la colaboración que hemos tenido con ellos es de agradecer y va a salir adelante. Estas son las partituras originales que nos mandó el compositor incluso con una portada que la ha realizado Manuel Vizcaya. Todos los años intentamos con estos con este concierto es dar vida a la música procesional de Santa Santa. Segovia llevamos ya con este año tres años que este concierto se está realizando con gran éxito y todos los años estrenamos obras o recuperamos obras del pasado que han sido por luchar a suerte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!